Cuando estoy contigo todo es distinto Tú haces que el sol brille para mí Para mí Paso todo el día pensando en ti A tu lado la vida tiene otro color Eres tú mi corazón Y ahora tú estás aquí Eres tú mi corazón Y yo quiero estar contigo para siempre Eres tú mi corazón ¿Qué más puedo pedir? Eres tú mi corazón No digas nada más Solo quédate No dame tu amor Cuando estoy contigo todo es distinto Haces que el sol brille para mí Para mí Para mí Para mí Paso todo el día pensando en ti A tu lado la vida tiene otro color Eres tú mi corazón Eres tú mi corazón No digas nada más No digas nada más ¿Qué más puedo pedir? ¡Gracias!